Quiero compartirles este método para notificación por falla de servicio en nuestro Hotspot MikroTik. En la descripción les dejaré estos dos archivos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta Files. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de la plantilla Hotspot. En este caso la carpeta está renombrada con el nombre Hotspot. Se nos agregan los archivos. Podemos cerrar. En el script de fallo vamos a modificar esta parte colocando la puerta de enlace de su proveedor. Lo copiamos una vez colocado la dirección y lo pegamos en un nuevo terminal. Enter. Cerramos. Nos dirigimos ahora en TOOTS, NETWATCH y aquí tenemos ya la regla que hará el cambio y nos hará una notificación. Reemplazará la página de logueo por la de fallo de servicio. También lo que hará es desactivar a todos los usuarios que estén conectados y estén activos en nuestro Hotspot. Eso deben de tener en cuenta que los usuarios deben de mantener su ficha ya que cuando suceda esto los va a eliminar y para no tener problemas deben de ustedes avisarles que guarden la ficha para que introduzcan malamente sus datos. Voy a ir a IP Hotspot en la parte de activos. Vamos a dejar estas dos. Voy a abrir ahora el navegador. Abriré la página de logueo y en esta adaptación voy a conectarme en la opción de Free. Ya una vez aquí tenemos ya la conexión. Voy a simular que se nos cae el internet. IP DHCP cliente. Este monitoreo lo dará durante 10 segundos. Voy a deshabilitarlo. Y esto debe cambiar a DOM. Y nos desactiva en la parte de activos como vieron. Ahora voy a recargar la página. Nos debe mandar a la de fallo de servicio. Ahí lo tenemos. Y aquí ya nos aparece que tenemos problemas. Lo importante de esta notificación es que no necesitamos de tener un servidor. Tampoco es crear un web proxy. Esto se hace totalmente en la plantilla de Hotspot. Como vieron es algo muy sencillo y será muy útil para ustedes. Ahora voy a volver a regresar el servicio. Esto nos debe cambiar a OOP. Recargamos la página. Como ven, me vuelve a pedir los datos. Me voy a conectarme sin problemas. Espero les sirva. Cualquier duda o comentario. Háganlo saber. Nos vemos en un siguiente video.